Recientes ataques en contra de las casetas de policía, donde dos elementos perdieron la vida y dos más resultaron lesionados, condujo a la consideración del alcalde Javier Mendoza en que se revisen las estrategias con la posibilidad de retirarlas de la calle. Sin embargo, Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana en Celaya, explicó que la función de estas oficinas de atención están debidamente diseñadas. Por si existe un dinamismo en el tema de las estrategias, no todos tienen la misma función. Con base en el análisis, cuál es la función que tiene que hacer la autoridad ahí. Y la autoridad lleva un equipamiento que puede ser el tema de la caseta, las unidades, a cumplir determinada instrucción para bajar el tema de la delincuencia, dependiendo del tipo de delito que se dé. Las estrategias las diseñamos aquí en el ayuntamiento, en lo que compete el municipio de Celaya. Y se tomará la decisión más adecuada. Tenemos que seguir y la función policial de seguridad esa es permanente, inquebrantable en ningún sentido y cada día más fuerte y más decidida a seguir dando resultados positivos. Con base en la estrategia diseñada para ese sector, se determina por tiempo determinado si alguna oficina móvil apoya y ayuda a la estrategia para atender el tipo de delincuencia que está imperando. Con base a eso se toman las decisiones. El secretario de Seguridad Ciudadana Rivera Peralta expuso que no son las casetas móviles la atención permanente y directa con la ciudadanía. Esa función es del Sistema de Emergencias 911, por ello reiteró que no es determinante que deba de disponer de policías en estos módulos las 24 horas del día, sino respaldadas en estrategias diseñadas para la operatividad. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.